Por muy bien parado que se encuentre, pues cualquiera de estos letreritos nos puede simbrar. Entonces, ¿qué sucede? A ver, déjenme ajustar esto para poder mirar. Eso es, aquí estamos. ¿Se puede dormir bien durante la pandemia? Es la pregunta. Bueno, les voy a presentar algunos datos que ofrece la Fundación Nacional del Sueño de los Estados Unidos. Les voy a compartir algunos datos preliminares de una investigación que estamos llevando a nivel latinoamérica y vamos a ofrecer algunas recomendaciones prácticas para tratar de mejorar el sueño. Entonces, bueno, pues esto de la pandemia, esto de estar encerrados en casa es algo que nadie esperábamos y bueno, nos pone inestables en todos los sentidos. A nivel global, pues tenemos un gran problema económico ya encima y parece que va a empeorar. Una de nuestras grandes preocupaciones es, pues realmente los sistemas de salud van a poder con esto. Tampoco estamos muy seguros de esa situación. A nivel personal, la incertidumbre respeta si nos vamos a enfermar, si este, si vamos a enfermar, si vamos a enfermar alguno de nos podemos enfermar. Vamos a tener el ingreso económico. Todo esto es algo muy, muy importante. Eso es. Muy bien. Va a ser algo rápido, va a ser algo pasajero. Y bueno, vean, nos han pedido que nos encerremos en casa. Esta cuarentena, en primer lugar, ha provocado que haya una actitud en la gente. Hay quienes tienen una actitud más funcional, otros una actitud más disfuncional. Estos últimos, aquellos quienes piensan que esto es una mentira, que optan por la teoría de la conspiración, dicen que son acuerdos entre los gobiernos. Y el resultado de esa actitud disfuncional, pues va a ser enojo y frustración. Es muy importante considerar eso. Otra de las actitudes disfuncionales tienen que ver con que uno se sienta amenazado en la integridad física, porque esto nos va a provocar miedo, nos va a provocar ansiedad, nos vamos a deprimir. Entonces, es muy importante asumir una actitud funcional que nos permita mantener la tranquilidad. ¿Qué podemos hacer en este momento que tenemos una pandemia encima? Pues seguir las medidas de cuidado que se nos han dado. ¿Por qué es importante dormir bien en este periodo? Bueno, en general dormir bien, pero más en este momento. Bueno, ya se ha demostrado que dormir bien es básico para la salud física. Una de las propiedades o de las fortalezas del sueño, pues es que nos va a ayudar a mantener un buen funcionamiento de nuestro sistema inúmero. Y también dormir bien nos va a ayudar para estar en buenos niveles de salud mental. Nos va a ayudar a controlar el estrés, la depresión, la ansiedad en general, esas emociones negativas que se van a estar manifestando con mayor frecuencia y severidad en este periodo de pandemia. Aquí tenemos un tema muy especial. Una de las principales características de la cuarentena que va a venir a insultar la calidad de nuestro sueño, pues es que hemos perdido la estructura de nuestra vida diaria. Al atender lo que es el distanciamiento social, pues el cierre de escuelas, cierre de centros de trabajo, gimnasias, en general, los lugares que frecuentábamos, pues va a venir a provocar la necesidad de que nos adaptemos a nuestros nuevos papeles dentro de nuestra casa, departamento, donde vivamos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues hay nuevos horarios, quizás se perdieron los horarios que ya teníamos, o no tenemos horarios para realizar nuestras actividades dentro de la casa. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva interacción familiar. ¿Qué quiero decir? Pues nadie estábamos acostumbrados a estar las 24 horas con la pareja y con los hijos en el mismo espacio. Y esto viene a plantearnos la necesidad de adaptarnos a los nuevos papeles que implica estar encerrados las 24 horas en casa. Tenemos que seguir siendo pareja, tenemos que seguir siendo papá o mamá, algunos tenemos que seguir siendo profesor, tenemos que seguir siendo profesores de nuestros hijos y además atender nuestras actividades profesionales. Esto durante toda la mañana, toda la tarde y parte de la noche. Y el resultado, pues es que nos estamos estresando porque no estamos acostumbrados a esto. Tenemos que resaltar que justamente nuestras actividades de la vida diaria, ir a la escuela, ir al trabajo, tener un espacio para la casa o para la recreación. Todo eso es considerado como sincronizador social de nuestros ritmos biológicos. Entonces, bueno, llevar a niños a la escuela en la mañana, recogerlos en la tarde, llegar al trabajo, llegar a la escuela, ir a eventos sociales en fin de semana, hacer ejercicio en horarios programados. Entonces, todas estas actividades son sincronizadores sociales de nuestro ritmo. Por ejemplo, de nuestro ritmo sueño-vixiria, que es el tema importante en esta charla. Entonces, bueno, pues además de eso, hay sincronizadores ambientales que también se han alterado durante este periodo de cuarentena. Nuestro ritmo biológico sueño-vixiria va a responder primordialmente a la iluminación, a la iluminación natural de la mañana, de la tarde y a la oscuridad de la noche. Pero al estar destinados en nuestra casa o departamento, lo que está sucediendo es que estamos recibiendo poca iluminación natural y también no estamos exponiéndonos al ruido ambiental. La falta de esta estipulación es lo que está sucediendo en un horario adecuado y esta es una de las primeras causas del desfasamiento de sueño que se está presentando durante la cuarentena. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues que nos levantamos tarde y uno de los principales trastornos que se están padeciendo en este momento es la fase atrasada del sueño. Es decir, hay una imposibilidad para dormir en un horario adecuado. La gente está durmiendo a las 4 o 5 de la mañana y bueno, pues hemos tenido pacientes que reportan que se están levantando a desayunar a la 1 o 2 de la tarde. La otra situación es que la gente se está quejando de insomnio. Es decir, quien trata de acostarse en un horario adecuado pues simple y sencillamente no pueden dormir pero también están despertando varias veces durante la noche o están teniendo periodos de sueño muy acortados. Por otro lado, hay otros pacientes que están reportando un incremento del tiempo de sueño. Es decir, bueno, tanto tener un acortamiento como tener un incremento del tiempo de sueño pueden ser indicadores de que algo no está funcionando bien. Levantarse tarde, levantarse de manera desfasada en algunas personas suele provocar mareo, suele provocarles irritabilidad, hay problemas de adicción durante el día. Bien, síntomas diurnos durante este periodo de cuarentena, la ansiedad y la depresión. Entonces, bueno, pues estamos preocupados si nos vamos a contagiar, si vamos a contagiar a alguien más, nuestros adultos mayores, la pareja, los hijos, sobre todo aquellos que ya tienen comorbilidades que sabemos muy bien que son factores de riesgo. Estamos preocupados por otros problemas, quizás factores económicos, quizás la expectativa de perder el empleo, qué va a pasar con el ahorro, con las deudas. Otra de las preocupaciones frecuentes, algo que hemos estado encontrando en nuestros pacientes, pues es la presencia de recaída de los síntomas de trastorno de sueño. Y sí, sí está sucediendo. Algunas de las personas que estamos atendiendo vía electrónica, precisamente, pues nos están buscando porque ya estaban durmiendo bien y durante este periodo de cuarentena, pues se ha perdido esa calidad de sueño. Están teniendo recaídas, sobre todo aquellos que tenían insomnios o que tenían trastornos de sueño relacionados con la ansiedad. Un síntoma muy frecuente, pues es que la incertidumbre respecto a lo que va a suceder, pues nos provoca ansiedad y estamos acostados repitiendo nuestras ideas en relación a ese futuro incierto. Entonces, estamos repasando una cosa u otra, que si el número de contagios, que si el número de muertos, que si cómo está la localidad. Y bueno, pues todo eso es material que nos tiene insomnio, no se ha puesto. En el caso de aquellos pacientes que están presentando insomnio, yo creo que esa dificultad para empezar a dormir básicamente tiene que ver con estos pensamientos repetitivos. ¿Qué tanto va a durar la pandemia? ¿Los sistemas de salud van a poder con esto? ¿Cuándo se va a recuperar la economía? Pero este es algo bien, bien frecuente. Yo ya podía dormir bien y otra vez ya no puedo dormir. En términos de depresión, bueno, pues el aislamiento es el principal que está provocando esto y esa depresión puede agravar si es que tenemos algún familiar contagiado, alguien está hospitalizado por este o algún otro problema y sobre todo si ya se presentó algún fallecimiento en la familia. Otro factor que viene a agravar los síntomas de trastornos de sueño quienes han atendido algunas de las conferencias que he dado es que, pues bueno, básicamente el uso desmedido o fuera de control de los aparatos electrónicos es algo que no nos va a dejar dormir bien. Entonces, bueno, hay un término que recientemente está siendo popular que se refiere a la luz artificial durante la noche. Entonces, la exposición a la luz azul provocada por las pantallas de los celulares, las televisiones, las computadoras, las tabletas y bueno, pues los contenidos. Además de esto, los contenidos que estamos viendo, las videoconferencias, las series o incluso pasar demasiado tiempo en el trabajo, todo esto está provocando un incremento a la exposición de la luz azul que producen los dispositivos electrónicos. Esto se está presentando todo el día, muchas veces cuando nos acostamos y muchas veces durante la madrugada si es que llegamos a despertar. Entonces, habrá que tener cuidado con esto. Vale la pena mencionar que el estrés en la familia, el estrés laboral, vean todos estos factores que nos vienen a sobrecargar. Se cancelaron las vacaciones de Semana Santa, es probable que no haya vacaciones de verano, estamos aislados socialmente, no vemos a nuestros amigos, a nuestros compañeros o de escuela y estamos pasando un exceso de tiempo en casa. Tenemos que trabajar en casa, cuidar hijos, hacer labores escolares, hacer labores domésticas. Todo esto viene a generar un estrés al cual no estamos acostumbrados. Otro de los factores que se han descrito que están presentes durante este periodo de pandemia tiene que ver con la fatiga relacionada con este estrés. Fatiga que se puede manifestar como dolores de cabeza, olvidos, problemas digestivos, cansancio, desmotivación. Todos estos factores, pues bueno, simple y sencillamente, tarde o temprano, van a conformar ese caldo de cultivo, pues que no nos va a permitirlo. Bueno, tenemos aquí unos resultados preliminares de una encuesta que aplicamos en todo Latinoamérica que a la fecha lleva casi 5 mil respuestas. Y pues nos pusimos a averiguar qué era lo que estaba pasando con los hábitos de sueño y con los síntomas de los trastornos del dormir en aquella gente que está en cuarentena. Básicamente, podemos mencionar que la principal tasa de respuesta es del sexo femenino, porque solo 24.8% de los que contestaron fueron de sexo masculino. De la gente que respondió la encuesta, alrededor del 91% reportó estar en cuarentena. Y vean qué interesante. Encontramos que en promedio, esa gente que estaba en cuarentena estaba pasando 7.14 horas, estaba durmiendo 7.14 horas por noche. Entonces, si lo vemos así, pues aparentemente la cuarentena no está impactando sobre el tiempo de sueño. Pero si nos vamos a los extremos, encontramos que 22.7% de la muestra estaba durmiendo menos de 5 horas y media. Pero también veamos el otro extremo, 16.2% de la muestra estaba durmiendo más de 8.5 horas. Entonces, bueno, los primeros cargados hacia el insomnio, primordialmente relacionado con la ansiedad, 46.6% de la muestra reportó que había disminuido su tiempo subjetivo de sueño. Únicamente 26.6% reportó que estaba durmiendo lo mismo que dormía antes de la cuarentena. Y 25.6% reportó que tuvo un incremento del tiempo de sueño. Entonces, bueno, al hacer la comparación entre la calidad subjetiva de sueño antes de la cuarentena y durante la cuarentena, pues se encontró una disminución significativa de esta variada. La gente que respondió la encuesta nos dijo que en general reportaban cansancio 3.7 días por semana. Y es importante mencionar que más de la mitad, 52.9%, mencionó que estaba cansado más de dos días a la semana. En términos de somnolencia, 3.74, la gente decía que estaba somnolenta 3.7 días por semana, reportando casi 60% de los que contestaron que tenían sueño durante el día más de dos veces a la semana. ¿Por qué es importante dormir bien? El sueño es un proceso biológico crítico y además es indispensable para conservar nuestra salud mental. Ya hay muchas investigaciones que han reportado que dormir bien, pues nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune. Pero también es importante mencionar que dormir bien nos ayuda a mejorar el funcionamiento cerebral. El pensamiento complejo, la memoria de planeación, diferentes tipos de aprendizaje, las funciones ejecutivas se van favorecidas si es que dormimos bien. También mejorar el sueño nos puede ayudar a adaptarnos mejor al trabajo y a las actividades de la vida diaria. Nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, mejora nuestra salud mental. Más allá de únicamente pensar en depresión, pues yo siempre les comento en las charlas que una siesta es el mejor ansiolítico del mundo. Quiero decir que nadie se despierta ansioso después de una siesta. Entonces, bueno, dormir es un muy buen ansiolítico. Sin embargo, bueno, pues tener insomnio, tener una calidad de sueño, cualquier otro trastorno del dormir, pues va a ser algo que va a ser algo que va a estar relacionado con síntomas de trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, etcétera, etcétera. De todas, todas nos conviene dormir bien porque eso va a mejorar diferentes aspectos de la salud. Y, pues sobre todo, hay que tratar de dormir bien en este periodo de cuarentena. Y aquí la pregunta es cómo lo puedo lograr. Fíjense que algo que se ha encontrado consistentemente ya en algunas publicaciones relacionadas con la pandemia, pues es que es importante tener un buen ajuste de horarios y rutinas durante el día. Tenemos que mantener nuestra sensación de que no estamos tan alejados de la dificultad, aunque estemos rodeados de incertidumbre. Y bueno, simplemente mantener horarios y rutinas nos va a permitir tener un sueño adecuado. Punto número uno, es indispensable levantarse temprano. Levantarse temprano nos va a permitir, pues justamente acumular la necesidad de sueño y concentrarla para la noche. Entonces, fijar un horario para levantarse que sea adecuado. No a las 9, 10, 11, 12 del día, por favor. También se recomienda tener una ventana de relajación previo a acostarse. Quiero decir, hay que relajarse y hay que prepararse para dormir. Quizás leyendo un poco, quizás haciendo estiramiento, meditación. Quienes de ustedes han asistido a mis conferencias, pues les he compartido lo que son las técnicas de relajación, como la respiración profunda o el entrenamiento autógeno, que da muy buenos resultados para inducir el sueño. Tener hábitos específicos para prepararnos para dormir, como ponernos la ropa adecuada, cepillarnos los dientes, hábitos de higiene. Todo esto en horarios específicos para acostumbrarnos a tener ya un buen periodo de sueño. De manera que algo que se está planteando es indispensable tener una estabilidad de horarios para apagar la luz, para acostarse y para levantarse. Entonces, es muy, muy importante, muy, muy importante tener este horario específico, adecuado y mantenerlo todos los días. Porque en este momento ya se perdió, si es sábado, si es domingo, ya no tenemos días feriados. Pero si nos levantamos muy tarde, un día por alguna razón, pues justo esa noche ya no vamos a poder dormir adecuadamente. Y, pues ahí empieza a complicarse la calidad de sueño para los días restantes. De modo adicional, pues es importante incorporar a las actividades diurnas, en las actividades diurnas, indicadores que nos hablen del paso del tiempo. Quizás un horario específico para hacer ejercicio o para tomar nuestros alimentos es indispensable. Algo que estamos viendo últimamente es que hay gente que se está levantando a desayunar después del mediodía y están cenando en horas de la madrugada. Entonces, bueno, pues si hemos movido nuestros ritmos, nuestros horarios de alimentación, por supuesto que nuestros ritmos biológicos se van a atrasar y eso incluye el sueño. También algo importante de mencionar es que hay que dejar horarios específicos para trabajar y para hacer ejercicio. Si tenemos la oportunidad de trabajar en casa, podemos caer en la tentación de trabajar en exceso, quizás con la expectativa de mantener el empleo, quizás con la expectativa de ganar más dinero. Sin embargo, caer en un exceso de tiempo en el trabajo, pues va a ser algo que también nos va a estresar y no nos va a dejar dormir. Básicamente, cosas que nos pueden ayudar muchísimo para descansar mejor es considerar que la cama solamente es para dormir y para el sexo. No para ver la televisión, no para llevarse la computadora a la cama, no para estar con el celular en la cama. Es decir, si vamos a estar ocupando la cama para otras actividades distintas al sueño y al sexo, pues bueno, ahí nos vamos a mantener despiertos y eso va a desfasar nuestro periodo de sueño. En caso de no poder dormir, bueno, hay quien recomienda levantarse, salir de la recámara, hacer algo aburrido, regresar a la cama para poder dormir. Para mí, quizás es más adecuado el ejercicio de respiración que nos pudiera ayudar a inducir el sueño, es decir, hacerlo antes de acostarse y bueno, también ocuparlo durante la madrugada en caso de que uno se despierte y no pueda dormir. Este ejercicio de respiración lo podemos encontrar técnicamente como respiración profunda o respiración diafragmática. Hay algunas variantes como el entrenamiento autógeno, incluso lo que ahora le llaman mindfulness o atención plena. Entonces, bueno, parte de la relajación, pues incluye tener un ambiente adecuado para dormir, hay que cuidar de tener una cama cómoda, almohadas cómodas, cambiar frecuentemente las sábanas. Y vean, esto es algo más reciente. Para dormir bien en la noche, es muy importante exponerse a la luz natural durante la mañana y la tarde. En términos de sueño, esta iluminación natural nos ayuda a mantener nuestro nivel de vigilia y esto a su vez va a ayudar a sincronizar el sueño con la noche. Entonces, quienes estemos en cuarentena, bueno, pues en la mañana hay que abrir las cortinas y hay que dejar pasar toda la luz del sol durante la mañana y la tarde. Y bueno, durante el día hacer un uso racional de los dispositivos electrónicos y sobre todo una hora antes de acostarse. Si queremos dormir bien y queremos que no se atrase el sueño, una hora antes de acostarse hay que apagar todos esos dispositivos electrónicos. Si vamos a dormir una siesta, es importante que no dure más de 20 minutos para evitar entrar en sueño profundo. Y también tiene que ser temprano para que no interfiera con el inicio del sueño. ¿Qué más podemos hacer? Hay que mantenernos activos. Si podemos salir a caminar, bueno, manteniendo la distancia es importante. Si no, hay que tener actividad física por la mañana, por la tarde para estar un poco despiertos. Y por supuesto, pues también se podrían tomar clases virtuales de lo que queramos, si son ejercicios cardiovasculares, si es aeróbicos, lo que queramos hacer. Pues bueno, actualmente hay páginas donde podemos consultar este tipo de actividades para mantenernos en buena forma y también para desestresarnos. ¿Por qué no decirlo? En términos emocionales, para nadie es agradable ver las noticias y bueno, pues considerar que estamos en un periodo complicado de cuarentena. Imaginen ver ese tipo de noticias en el desayuno cuando nos vamos levantando o quizás en la noche ya para dormir, pues simple y sencillamente podemos perder el sueño, podemos pasar un mal día. Lo mejor es dejar un horario despertino para ver noticias, si es que así lo decidimos, pero sobre todo evitar las noticias en la noche. Así como vamos a ver noticias que son inevitablemente negativas, pues también vale la pena buscar información que sea emocionalmente positiva. Entonces, esto también es indispensable. Algo pasó que se fue la pantalla. Aquí estamos. Aquí estamos. Ya estamos en la última. Aquí. Entonces, bueno, siempre debemos de considerar que si nos vamos a documentar, si vamos a ver noticias, es importante que sea en fuentes confiables, por supuesto. Porque desgraciadamente estamos siendo invadidos por información falsa. Hay que usar la tecnología para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos. Este tipo de ejercicios, estas conferencias son muy importantes porque nos permiten platicar con nuestra gente, hablar de las cosas negativas, también de las positivas, desestresarnos en general. Y sobre todo saber que esto es un paliativo de ese distanciamiento social. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo. Y, por supuesto, hay que limitar el uso de redes sociales y el acceso a noticias, como les comentaba, sobre todo en la noche. Hay que poner atención en el tema de los alimentos que estamos consumiendo, bebidas alcohólicas, incluso el consumo de alguna droga. Generalmente, bueno, lo que se está viendo es que actualmente se está incrementando el consumo de bebidas alcohólicas, de cigarrillos, de bebidas con cafeína. ¿Por qué? Porque quienes tienen, quienes están acostumbrados al consumo, pues bueno, podrían ocupar este, este tipo de alimentos y bebidas para paliar un poco la ansiedad. No se diga en el caso de la gente que ya tiene dependencia, por ejemplo, alguna droga al tabaco o al alcohol, pues bueno, están incrementando el consumo de estas sustancias. Entonces, con moderación, si es que queremos consumir algo, pero preferentemente evitarlo para que no tengamos complicaciones. Por ejemplo, tomar bebidas alcohólicas en la noche, fumar en la noche, por supuesto que nos van a alterar nuestro ritmo de sueño vigilia. Quizás el alcohol nos puede ayudar a inducir el sueño, pero luego nos va a despertar por la necesidad de orinar. También el tabaquismo durante la noche, bueno, pues nos va a mantener estimulados y eso no nos va a permitir empezar a dormir o nos va a provocar despertarse. Otras dos consideraciones generales tienen que ver con el tema de que si ya estamos padeciendo alguna enfermedad, pues vale la pena mantener contacto con los médicos que visitamos regularmente. Hay que poner mucha atención en controlar esas enfermedades crónicas, por supuesto. Actualmente la gente que padece diabetes, hipertensión y obesidad, pues están muy preocupados porque saben que son los factores, los principales factores de riesgo de que se complique la infección por coronavirus. Entonces, más que preocuparse, pues bueno, mantener contacto con el médico para que haya un buen control de estas condiciones y algo básico, evitar la automedicación. En el ámbito de sueño, pues bueno, lo que estamos encontrando regularmente es que la gente busca que le regalen medicamento para dormir. En este periodo de pandemia, pues esto es un problema general, pero más en este periodo de pandemia, porque si empezamos a consumir hipnóticos que no han sido recomendados por un especialista, pues lo que va a suceder es que tarde o temprano vamos a generar un problema por pérdida de eficiencia terapéutica. Luego va a haber síntomas de eficiencia y entonces, pues ya estaríamos hablando de un problema de insomnio secundario a la dependencia a psicofármacos. Entonces, bueno, creo que el tema da para mucho. Creo que tenemos mucho que platicar de todo esto del sueño durante este periodo de pandemia, pero bueno, solamente fueron aspectos generales. Entonces, agradezco muchísimo la invitación del doctor Aneiva para poder compartir este seminario y agradezco mucho la atención de todos ustedes. Si hubiera modo de responder algunas preguntas. Hola, sí, Ulises, déjame, voy a leer, voy a tratar de leer. Primero que nada, agradecerte la información, que es muy valiosa, viniendo de alguien con tu experiencia, con tu entrenamiento. A mí me tocó conocer al doctor, siempre se los digo en las pláticas, al doctor en una conferencia en Colombia, veníamos en el mismo avión. Y no sabía ni quién era él ni quién era yo y nos topamos cuando nos reunieron por nosotros. Y creo yo que así hemos tenido una buena amistad y hemos podido trabajar juntos y yo muy contento de tener gente con tanto talento que nos pueda compartir valor. Aquí nomás te mandan, te mandan Ulises, muchas felicitaciones. La doctora Zaira, la doctora Leti, la doctora Lisbeth, la doctora Ivonne, Moacir, Eric, veo que son puras felicitaciones y que eso es algo muy bueno. Normadores, muchísimas gracias por tus comentarios, muchísimas gracias por participar. Síntomas de que quedó muy claro Ulises, que eso es algo interesante, bueno. Y de todas maneras, está en contacto del doctor Ulises, ahí viene su correo, ulisesjc.yahoo.com, su celular, que él es de Ciudad de México. Para los que no nos ven aquí, que no son del país, hay que agregar el más 52. Y una vez más, doctor, si no hay alguna que otra duda, yo agradecerte nuevamente aquí en público, agradecer a la gente que nos ha seguido aquí en GoToMeeting, también a la gente de Facebook, que también estuvo, no tienen preguntas, no son puras felicitaciones. Y nada más recordarles, y vamos a tener la semana que entra Ulises, la siguiente semana, a la doctora Emma García Campos, que es conocida tuya, conocida mía también, ella es odontóloga, que maneja sueño. Ella va a tomar el día viernes 29 de mayo a las 6 de la tarde, con el tema bruxismo y cómo afecta a nuestro sueño, la doctora Emma García Campos, odontóloga con entrenamiento de sueño en España. Y bueno, pues vamos a tratar de hacer esto semanalmente. Ulises, estás invitado siempre, aquí tienes tu casa, que tienes diferentes líneas de investigación, por ahí estamos amasando unas contigo, y poder mostrarlas con nuestra gente. Muy bien, pues agradezco mucho sus comentarios, y pues qué gusto que pudimos saludarnos por este medio electrónico. Que estén muy bien todos. Muchísimas gracias Ulises, un abrazo a todos, éxito, chao, excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.